Como director de esta institución educativa, Gran Guzmán Gocapac, quiero darles a ustedes la cordial y más fraterna bienvenida a este material de trabajo que muy gustosamente un equipo de profesionales y de personas se ha elaborado para compartir con ustedes. Este material ha sido el motivo que se ha elaborado por celebrar 50 años de vida de nuestra alma mater, Colegio Gran Guzmán Gocapac, situado aquí en la ciudad de Chilete, corazón del Valle Jequetepec. Es cierto que el colegio cumplimos 2015 50 años de vida. El agradecimiento respectivo a todos los exalumnos, a todos los docentes, directores y personas que pasaron por estas aulas dejando huellas para hoy sentirnos orgullosos de todos esos avances, de todas esas bases sólidas que nos han dejado para nosotros como personal activo, trabajadores y alumnos que están acá en las aulas, pues recibiendo esa formación integral que hoy se brinda, gocemos de sus espacios, de esa infraestructura, de sus equipamientos. Y creo que mucho de acierto tuvieron los que contribuyeron para su creación en esos años de 1965. Pues hoy el colegio ha logrado grandes lauros muy importantes, exalumnos de gran trayectoria y se encuentran pues hoy desparramados a lo largo y ancho de nuestra patria y ellos pues en un solo corazón nos visitaron y estuvimos pues celebrando esta celebración de los 50 años. Hoy nuestro colegio, digo nuestro colegio porque también soy parte de él, soy un exalumno de la promoción 87 y hoy me toca pues la conducción del colegio Gran Guzmán Gocapa que nos vio pues en algún momento que estuve en las aulas. Hoy con este nuevo servicio educativo que se llama Jornada Escolar Completa, estamos aliados con el Ministerio de Educación para brindar ese servicio que la comunidad actual exige. Queremos con este material lograr esa compenetración, ese afecto con el recuerdo de todos, la trayectoria que tuvieron en las aulas y demás situaciones sabido es de que nuestro colegio pues es un colegio pues el más importante en el Valle de Tepeque y ahora más que nunca considerados dentro de los mil colegios a nivel nacional con jornada escolar completa, brindando ya un nuevo servicio a la comunidad con nueve horas de clase, con aulas funcionales implementadas y en proceso de implementar, con una biblioteca bien implementada, con laboratorios, con sala de cómputo, con programa innovador de inglés, etcétera, etcétera. Es decir que nuestro colegio pues es el pionero del Valle de Tepeque entrar en ese nuevo, nuevos estándares de calidad y a que la educación hoy nos exige. Esperamos de que estos resultados con los jóvenes que tenemos actualmente se vean en el camino en los años siguientes, haya más noticias de nuestro gran Guzmán Gocapa. Mi persona en calidad de director y ex alumno también de este colegio, estoy haciendo todo el esfuerzo necesario conjuntamente con la plana docente, trabajadores que en la actualidad estamos realizando un trabajo, estamos comprometidos porque así nos exige nuestra actual situación ya de nuestra patria. Una vez más el agradecimiento a todos esos ex alumnos que nos siguen pues apoyando, colaborando y están pendientes pues con sus consejos y con otras cositas que nos hace falta para seguir adelante. A las autoridades locales, a las autoridades regionales y a cualquier amigo pues que algo ha tenido que ver con el desarrollo de este colegio. Tenemos una buena infraestructura, tenemos una plana docente de primera, tenemos personal suficiente, es decir que los estudiantes pues hoy están recibiendo pues una educación más de calidad que años anteriores hemos venido llevando. Queremos jóvenes que sean para el siglo XXI, no queremos jóvenes que sean pasivos, no queremos jóvenes que sean sumisos, no queremos jóvenes que sean personas que todos solamente reciban o que exijan, sino queremos jóvenes que den, jóvenes que propongan, jóvenes innovadores, jóvenes proactivos, jóvenes que en el futuro quizás lo tengamos dueños de empresa, dueños de diferentes cosas que ellos puedan lograr y así pues decir de que en el colegio aprendieron algo y ese algo lo estamos dando, pensamos con esta actual administración y nuevo servicio educativo. No sin antes también agradecer a los ex directores, ex profesores que pasaron por estas aulas, por este colegio, que ellos pues nos dieron la base también para que hoy estemos cosechando esos esfuerzos que ellos hicieron. El agradecimiento a todas esas personas que hicieron pues de este colegio, el gran colegio, Gran Guzmango Capa, como todos le llamamos. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes y que Dios nos bendigue. Gracias. Profesor Morales, a un año de dejar el magisterio, ¿qué sensación le traen? Muy buenas tardes con todos, en primer lugar. Las sensaciones que a mí me traen es de nostalgia y tristeza, por el sentido de que ya no me encuentro laburando en la institución educativa para poder contribuir al engrandecimiento de esta alma materna, ya que yo labore 33 años en dicha institución, 13 como profesor y 20 años como director, en la cual dediqué todo mi esfuerzo, tanto en la labor pedagógica como en la administrativa, contribuyendo así al engrandecimiento de nuestro colegio. ¿Cuál es su opinión respecto a la celebración de las bodas de oro del GGC, viéndolo ahora desde afuera como espectador y como invitado? ¿Qué sensación recorren su mente, profesor Morales? Como espectador en la actualidad, veo que la celebración de las bodas de oro de la institución educativa Grandos Mago Capac se ha hecho de la mejor manera posible. Particularmente ha habido una coordinación con todos los delegados de las respectivas promociones para poder, en ese sentido, lograr el éxito que se ha tenido en dicha celebración, ya que los exalumnos que han venido de otros lugares se han ido satisfechos y muy contentos por la labor que han desplegado el comité en la celebración de estas bodas de oro. En la participación del exdirector del colegio, el profesor Francisco Alvarado, ¿qué palabras salaron sus pensamientos? ¿Qué opinión le merece su mensaje? Las palabras del exdirector Francisco Alvarado Aguilar salaron en mi persona y me hizo recordar la forma de cómo se debe gestionar para mejorar una institución. Y él lo hizo con todas las autoridades para poder lograr la construcción de este centro educativo, al cual ahora se están celebrando las bodas de oro. Y así mismo, la forma como se expresaba, las añoranzas que él tenía, a uno lo hacen recordar y lo hacen meditar y reflexionar para poder mejorar. Profesor Morales, ¿cree que le faltó algo por hacer antes de retirarse del magisterio? ¿Cree usted haber cumplido su sueño como profesional? Al menos mi persona, desde el momento que llegué a laburar a institución educativa en el año de 1981 y se sé en diciembre del 2015, siempre se ha preocupado por la educación de la niñez. Tanto es así que mi persona ha mejorado tanto en la infraestructura como en los conocimientos y prácticamente ha dejado un colegio con todos los avances tecnológicos que no tiene que envidiar a ningún otro colegio de la costa porque aquí tenemos de todo, hasta profesores capacitados. La mayor parte de profesores en este colegio son magísteres. O sea que siguen capacitándose día a día, año a año para poder brindar mejor sus conocimientos. Profesor, un mensaje para los profesores y también para los alumnos que continúan sus pasos. El mensaje que yo podría dar como exdirector de esta institución educativa es que siempre exista una coordinación entre todos los profesores, como siempre lo hemos hecho, para poder sacar adelante a esta institución. Y también la preocupación por cada uno de ellos en tratar de capacitarse para vertir mejor conocimiento a sus alumnos. Bien, profesor Morales, un agradecimiento especial para usted como exdirector del GGC y muchas gracias. Gracias a ustedes por la benevolencia que han tenido de venir a entrevistarme. Como exdirector de la institución educativa, le auguro éxitos y bendiciones en su trabajo que están realizando. J.C. Filmaciones Presenta Presenta Más ¡Gracias! 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 La institución educativa Gran Guzmán Gocapac durante estos 50 años tuvo importantes directores. Como primer director tenemos al Dr. Francisco Alvarado Aguilar, al Profesor Francisco Sabino Iglesias, Profesor Pablo Yerena Burgos, Profesor Sergio Calderón Novoa, Profesor Juan del Carmen Escalante Ahumada, Profesor Elmer Julio Morales Cerno, Magister Samuel Vigo Soriano, quien actualmente está a cargo de la dirección de este plantel, Profesor Mario Rojas Vélez Moro, Profesor Pablo César Moncada Villegas, Profesor Elmer Mostacero Florian. 4 de marzo de 1965 Oficialmente se crea la institución educativa Gran Guzmán Gocapac. Lleve el nombre de Gran Guzmán Gocapac, en recuerdo y justo homenaje al valeroso Curaca y Sinche Gran Guzmán Gocapac. Hombre intrépido y estratega militar jefe de La Guaranca y Cuismanco. Su fundador fue el diputado por contumazar el señor Fidel de Los Ángeles, Zárate Plasencia. Y la creación se debió al señor Lisandro Cruzado Rojas, quien en esa época era nuestro alcalde, y al señor Alcides Escudero Caballero, en su calidad de teniente alcalde. Es así que en el año 1965, se nombró a su primer director, Dr. Francisco Alvarado Aguilar. Desde entonces, la institución educativa Gran Guzmán Gocapac estuvo a cargo de grandes profesionales al servicio de la educación. Nuestra institución educativa ya estaba funcionando desde el año 1963 como colegio particular nocturno, que luego se nacionalizó por resolución suprema número 774 del 18 de mayo de 1966, con la coordinación del profesor Paulo Yerena Burgues, pasando como anexo del colegio diurno, pero a consecuencia de la escasez de alumnos, solo funcionó hasta el 20 de diciembre del año 1967. La institución educativa mixta Gran Guzmán Gocapac, del distrito de Chilete, inicia sus clases el 12 de abril del mismo año, con 81 alumnos matriculados. La institución estuvo a cargo del profesor Julio Jondec Celes, en la Escuela Primaria de Varones número 111, funcionando en la misma gracias a la benevolencia de su director José Miranda. La organización de esta institución educativa recayó en el profesor Gilberto Cieza de León, quien era el director del Colegio Nacional Mixto San Isidro de Tembladera. Llegamos al año 2015, al año de la celebración de las bodas de oro del Colegio Gran Guzmán Gocapac, hoy institución educativa Gran Guzmán Gocapac, y lo encontramos sumamente modernizado gracias a la gestión del que fuera su digno director o profesor, Elmer Morales Serna, obra faraónica que consta de tres pabellones de dos plantas, cada uno con sus respectivas aulas funcionales, servicios higiénicos, laboratorio de ciencia, tecnología y ambiente, aula de innovación pedagógica, plataforma deportiva y formación, sala de uso múltiples, tópico de psicopedagogía, y otros ambientes para la dirección, secretaría, biblioteca, departamento de educación física, sala de profesores y banda de música. Hoy, por resolución ministerial número 451-2014, Minedu, de fecha 30 de septiembre del 2014, la institución educativa Gran Guzmán Gocapac, se encuentra inmersa dentro del modelo de servicio educativo, con jornada escolar completa, para cuyo efecto se ha dispuesto la implementación progresiva del modelo de servicio educativo, lo que hará posible que la institución educativa, marche paralela al ritmo del avance científico y tecnológico. Tal como lo requiere la comunidad jejeciana, adscrita al mundo global, todo esto bajo la responsabilidad administrativa del flamante director-profesor Samuel Vigo Soriano, calificado y ex-alumno del glorioso JGC. En el presente año, conmemora su 50 años de aniversario, bodas de oro de vida institucional, al servicio de la juventud estudiosa del distrito y pueblos aledaños, gracias a la excelente labor de su personal que elabora en la institución educativa. Todos los años cuenta con alumnos que ingresan a las universidades, institutos pedagógicos y tecnológicos, empezando un proceso ascendente y permanente de consolidación como uno de los mejores de la cuenca del Valle Jequetepec. Actualmente la conducción de nuestra alma mater se encuentra a cargo del profesor Samuel Vigo Soriano, cuya labor se ve fortalecida con el trabajo de 22 docentes de área, tres coordinadores pedagógicos, un personal de soporte tecnológico, un psicólogo, una administradora, tres administrativos, tres personales de apoyo pedagógico, tres personales de vigilancia, cuatro personales de mantenimiento, desempeñados con responsabilidad las diferentes comisiones en el transcurrir de sus 50 años de prometedora labor educativa. El glorioso Colegio Gran Guzmán Gocapac está cumpliendo su sagrada misión de educar, formando e instruyendo a la juventud a fin de alcanzar el nivel óptimo de formación, teniendo la misión de desarrollar en los alumnos competencias básicas para la formación integral de su personalidad. Alegria y mucha diversión fue lo vivido en esta semana en el Colegio Gran Guzmán Gocapac. que conmemoró 50 años de creación formando e inculcando a la niñez y juventud conocimientos, valores y competencias. La institución educativa Gran Guzmán Gocapac inició sus actividades por su 50 aniversario podas de oro con un espectacular concurso de danzas intercolegios, donde participaron instituciones educativas de la zona como Abel Alba y David León de Contumazá, Choropampa, San Paulo y Cajamarca. Se llevó a cabo el primer festival y concurso de Voz de Oro, donde participaron estudiantes de los colegios de la región y representando a la institución educativa la alumna del segundo grado B, Ana Fernanda Vargas Chanduví. Quien quedó en primer lugar dando así alegría a todos los docentes y a la familia jejeciana y a todos los chiletanos. Sensacional concurso demuestro mis aprendizajes, concurso de matemática y concurso de dibujo y pintura con el tema bodas de oro, demostrando así la habilidad y creatividad de los estudiantes de esta alma mater orgullo de nuestro pueblo chilete tierra del sol. Se llevó a cabo la elección de la reina bodas de oro, con la participación de las diferentes candidatas de las secciones Nicole León Angulo, Fiorella Romero León, Melissa Portal Delgado, Lucero Vigo Quispe y Ruth Ríos Plasencia. Quedando como ganadora la alumna del quinto grado Lucero Vigo Quispe como su majestad bodas de oro 2015 y la señorita Fiorella Romero León como reina jejeciana 2015. También se llevó a cabo la coronación reina del deporte 2015, Jennifer Primera. Se prendió la antorcha olímpica y apertura de los juegos deportivos escolares como el voleibol, fútbol y fulbito. Como tradición jejeciana se llevó a cabo la iluminación donde nuestra insignia en el cerro El Pilcay y se dio la espectacular paseo de antorchas donde los estudiantes demostraron su imaginación y creatividad para el deleite de los espectadores. ¡Gracias! 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 Luego se llevó a cabo la inolvidable y maravillosa velada literaria musical con la participación de nuestro inca gran Guzmán Gokápac invitando a todo el público para esta divertida y espectacular presentación. ¡Gracias! 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 También tuvimos la presencia de nuestra invitada especial, su majestad Miss Perú Mundo, Carla Chocano Tolentino de la ciudad de Trujillo, quien fue encargada de coronar a nuestras reinas y luego de esta divertida ceremonia, el colegio se vistió de fiesta para celebrar un año más de creación institucional. Contando con la participación especial de los mariachis Guadalupe de la ciudad de Cajamarca, quienes hicieron bailar a todos los presentes en esta bonita noche de pelada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!